¿Dónde dices a mamá, picho pijo baboso? Deja de desinformar a la gente en la verga Pero a la próxima verifique si fue el pijo de su puta madre No te desinformando a la gente, penejo ¿Qué más estoy diciendo esos galados, por favor? La próxima vez que me ibas a desinformar a la gente Que yo mismo me leo en tu casa personalmente No te importa